Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podemos enlazar un dominio nuestro en Systemayo. Como sabes, System tiene varios planes y en todos ellos te deja poner un dominio propio, un dominio personalizado. Bueno, pues te voy a decir cómo puedes hacerlo de principio a fin. Bien, vamos a comprar el dominio y a enlazarlo con System. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Para esto, vamos a empezar de la siguiente manera. Primero, nos vamos a dar de alta en System. Si no estás, aquí abajo te voy a dejar el enlace. Recuerda que tienes varios planes, el gratuito, el empresarial, el de webinar y el ilimitado. Yo te sugiero que empieces por el Startup y si puedes hacer el esfuerzo, fíjate, aquí dice 27 dólares al mes, 27. Pero si puedes hacer el esfuerzo, dale al anual y son 228 al año, te sale como a 19 dólares. Vamos a ponerlo, 228 entre 12 y te sale así a 19 dólares por mes, a 19 dólares. Es decir, en lugar de pagar 27, pagas 19. Son 6 dólares menos cada mes si te coges el plan anual. Y en los planes, tú ves que tenemos los dominios. Me voy a ir muy rápido, voy a buscar los dominios personalizados. Uno en el gratuito, tres en el Startup, diez en el siguiente que es el webinar y el ilimitado. Bueno, pues todo es ilimitado. Para los que me preguntan, yo tengo el ilimitado. Yo tengo todo ilimitado, puedo hacer lo que yo quiera. Pero para este ejemplo, voy a usar una cuenta gratuita. Y así ves que lo podemos hacer también en cuentas gratuitas. Aunque, insisto, mi sugerencia es que empieces con el plan Startup, que te va a dar más cosas que las de una cuenta gratuita. Por ejemplo, esta. Solo un blog, y aquí te da 5. Y aquí tienes 3 embudos con 15 páginas. Y aquí 10 embudos con 50 páginas. Lo cual está genial, porque esto no lo consumimos enseguida. Bueno, voy a entrar. Voy a iniciar sesión. ¿Ves? Esta es una cuenta gratuita. Y aquí está en ceros. ¿Ves? Voy a darle aquí. Voy a darle a los embudos. Tengo estos tres. Pero bueno, ahí están. Y como ves, lo que yo quiero que veas son los dominios. Yo si le doy clic aquí, por ejemplo, en Best Traffic Software. Cualquiera, ¿eh? Fíjate que dice Betty Romerito System Slash y el Traffic Software. Dice esto porque este es el subdominio gratuito. Si yo quiero que mi dominio aparezca aquí en lugar de esto, pues tengo que enlazar mi dominio. ¿Cómo lo hago? Pues primero voy a comprar uno. En mi caso lo voy a comprar en Namecheap. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces necesarios. Te vas a ir a donde dice Domain Name Search. Vamos a darle clic. Y vamos a buscar un dominio. Si tú quieres un dominio genérico, puedes poner tu nombre. Yo mi nombre ya lo tengo, pero así que no lo voy a buscar así. Y vamos a suponer que yo voy a hacer cosas para inteligencia artificial. Así que le voy a poner, por ejemplo, chat GPT Badass, por ejemplo. Lo que es, para que sea. ¿Ves? Y aquí me lo pone. Dice chat GPT Badass. Dice que está libre. 8 euros. Lo cual es muy baratito. ¿Ves? 8, 8, 10, 6. Muy, muy baratitos. Mírala ahí. Es muy baratito. 1, 86 el X, 10, Z. 1, 65 el Shop. ¿Ves? Hay súper, súper baratitos. Este, el online, 91 céntimos de euro. En mi caso, porque estoy en euros. El Store, 91 centavos. Y así. Para el ejemplo, voy a comprar el más baratito que haya. De esto le puedes dar a Explora 400 adicionales. Y aquí dice 2 o menos. Le voy a dar clic aquí en 2 o menos. En mi caso, si tú quieres uno de verdad, pon un .com. Que no son tan caros. Un .com está muy bien. Bueno. Y ves, aquí ya me pone los que son baratitos. 1,60. 1,60. 1,30. 2, 2. Había unos de 90 céntimos. Este, por ejemplo, el online. Vamos a ver si hay otro que sea más baratito. Y lo compro por un año. Este otro, el Store. Site. Voy a comprar ChatGPT Massad Site, por ejemplo. Y lo voy a adicionar al carro. Pues ahí está. Sin más. Simplemente le voy a dar al Checkout. Y lo voy a pagar. Mi subtotal es de 1,55 por un año. Bla, bla, bla. Todo muy bien. Voy a confirmar la orden. Porque no tengo ningún promo. Y lo voy a pagar. Como ya tengo cuenta, me voy a meter a mi cuenta. En mi caso, yo tengo registrado para que todo lo que haga, pues me lo pague directamente por Paypal. Ya lo he comprado. Ahí está. Orden enviada. Cero de dos ítems. Vamos a esperar que me lo dé. Ya tengo el dominio. ¿Ves? Aquí lo está. ¿Qué sigue? Poner el DMS. Bueno, da igual. Mi orden, bla, bla, bla. Ya lo tengo comprado. Y se llama ChatGPT Badass. Listo. Ya lo tengo. Esta parte te la voy a tapar. Pero bueno, ya tengo el dominio. Me voy a mi cuenta. Y ahí en mi cuenta, yo tengo mis dominios. ¿Ves? Ya lo tengo ahí comprado. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Enlazar este dominio a esta cuenta de System. Para eso, lo que voy a hacer es ir aquí a la foto. Y donde dice Settings. Bueno, lo vamos a poner en español. Para que lo veamos en español. Me voy a la foto. Y donde dice Configuración, le doy clic a Configuración. Y ahí me voy a Dominios. Dominios. ¿Ves? Clic en Dominios. Y en Dominios, si te fijas, viene 20 numeritos punto Sistema.io. Yo, este lo tengo listo para usar. Pero este es un subdominio. Tiene System.io aquí. Y yo no quiero que diga Sistema.io. Quiero que diga ChatGPT Badass. Entonces, lo que voy a hacer es dar clic en Agregar Dominio. Le doy clic. Y voy a poner el nombre del dominio. ¿Qué nombre? Pues este que acabo de comprar. Este. Este lo voy a copiar. Control-C. Copy. Me voy aquí. Lo pego. ¿Veis? Listo. Le voy a guardar. Vale. Y me dice que tiene que poner las 3 W. Así que lo pongo 1, 2, 3, punto. ChatGPT Badass. Site. Guardar. Listo. ¿Ves? Ya ha sido creado exitosamente. Pero todavía no está validado. Tengo que validar el dominio. ¿Cómo lo hago? Le voy a dar clic a ver instrucciones. Le doy clic. Y me dice que tengo que configurar estas DNS. Dice que lea el artículo. Voy a abrirlo en una nueva pestaña. Y tengo que poner esto en un CNAME nuevo en este dominio que acabo de comprar. Que es ChatGPT Badass. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar clic a Manage. O manejar. Clic. Y ahí. Fíjate donde me voy a ir. No le voy a dar clic aquí. Que son los Nameservers. Ahí no. Me voy a la parte de aquí. Y donde dice Advanced DNS. Le doy clic. Advanced DNS. Ya lo tengo. Y voy a crear aquí. Un CNAME. Porque es lo que me están pidiendo. ¿Ves? Aquí me dice que tenemos que poner estos CNAMES. Este y este. Y este también. ¿Cómo lo hago? Porque no tengo idea que es. Que poner. Porque aquí. Me dice. Que tengo que crear uno. Pero. Tengo que poner un tipo. Un host. Un valor. Y un TTL. Bueno. Pues. Lo primero es. Aquí dice. Cómo integrarlo. ¿Ves? Para añadir. Para añadir un dominio. Foto. Bla, bla, bla. Esto ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Añadir los registros. Sí. Name. Te pone ejemplos con Godaddy y OVH. Es muy sencillo hacerlo. La verdad es fácil. Me voy a ir. Fíjate que viene aquí. El CNAME número uno. Host. Tres doble bus. Bueno. Entonces me voy aquí. Y. Le voy a dar a crear uno nuevo. ¿Ves? Add new record. Adiciono. Y dice que tiene que ser un. CNAME. Entonces le voy a click a CNAME. CNAME record. Host. Es tres doble bus. Porque aquí dice. Que el host es tres doble bus. Y luego el objetivo es el cloud front. Bueno. El objetivo mío es que es el target. ¿Ves? Dice target. Objetivo. Me voy a ir aquí al dashboard. Y aquí me dice. Que el CNAME del tres doble V. Que es este. Es. Este que me pone aquí. Cada uno tendrá. Su propio. Código. Pero yo voy a copiar este. Y fíjate que tiene aquí. Un puntito. Ese puntito. También me lo voy a llevar. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Aquí. Y le pongo. Ya está. Aquí lo pongo en automático. Y le doy aquí. Al puntito verde. Listo. Ya está adicionado. ¿Ves? Es este. Y voy a adicionar. Un nuevo record. CNAME. Este. CNAME. Me voy aquí nuevamente. CNAME. Y dice que el dos. El host. Es esta parte. El guión bajo. Y cinco. Bla bla bla. Me voy a ir nuevamente aquí. A mi dashboard. Y esto. Es. El host. Fíjate. Atento con este tema. No me pone. El nombre del dominio. Así que no voy a poner. El nombre del dominio. Voy a copiar. Hasta aquí. Hasta este puntito. ¿Ves? Todo esto. Ahí. Sin el nombre del dominio. Lo voy a copiar. Me voy aquí. Y lo voy a pegar. En el host. Pegar. Este proceso. Tienes que hacerlo. Con sumo cuidado. Que no te falte. Ni un. Punto. Ni una coma. Ni nada. Porque si no. No te va a funcionar. Listo. Y luego el target. Aquí me dice que el target. Es toda esta parte. Y me voy aquí. Y copio todo este target. Completito. Copiar. Me voy aquí. Y lo pego. Pegar. Listo. Y le doy click. Dice que hay un error. Que me falta un parámetro. Entonces voy a volver a ver. Que es lo que no he copiado. Vamos a quitar todo otra vez. Vuelvo aquí. Vuelvo a copiar esta parte. Simplemente hasta donde dice el puntito. A lo mejor lo que no quiero es el punto. Voy a quitarle el puntito. Ahí. Cojo nuevamente la otra parte. Que es desde el guión. Todo completo. Control C. Y lo vuelvo a poner aquí. Y lo vuelvo a dar aquí. Ahora sí. Ya está. Entonces aquí. Lo que hice fue quitar. Este puntito. El puntito no. Todo esto sin el puntito final. Listo. Ya lo tengo todo ahí. Aquí ya está. Entonces me voy a ir aquí. ¿Qué puedo hacer? Está la validación pendiente. Ellos lo van a validar en breve tiempo. No tardan mucho. Y cuando esté validado. Bueno. Pues ya lo puede. Ya podría hacer cositas. Le voy a dar clic aquí. Puedo configurarlo. Le doy clic en configuración. Puedo ponerle el favicon. Poner unas credenciales específicas para mi sitio. Puedo poner el API de conversiones de Facebook. El pixel y el token. Y puedo poner el logotipo. Ya lo tenemos. Y vamos a esperar a que nos validen el dominio. Bueno. Pues han pasado 12 horas aproximadamente. Me voy a ir nuevamente a la configuración. 12 horas. Me voy a los dominios. Estamos en los dominios. Míralo. Ya lo tenemos. ChatGPT VadaSite. Listo para usar. Ya lo tengo listo para usar. Y si te fijas. Ya no tiene el System.io. Ya está el dominio normal. Como si fuese. Vamos. Normal. Y ya que lo tengo. Ya lo puedo usar para mis embudos. Por ejemplo. Me voy a ir aquí. Y yo he hecho mis embudos. O mis funnels. Todos en el. Por ejemplo. ShortMathLinGlobal. ¿Ves? Este. Si te fijas. Dice. HTTP. Vete el numerito System. Y el numerito este. Yo puedo cambiarle esto. Esto se lo puede cambiar. Si yo quiero. Que este túnel. Este en otro lado. Le voy a decir. Aquí. Le voy aquí. Y. En esta parte. Donde dice. Visualizar. Duplicar. Compartir. Configuración. Le doy a configuración. Y ahí me va a decir. Dominio del túnel. En donde lo quiero. Yo aquí. Ya tengo este. Y tengo el chat. Que te va a dar. Le doy aquí. Clic. Bueno. Antes de eso. Le voy a poner tal como está. Para que tú lo veas. Le doy clic. Y le voy a dar. Aquí. A ver. Ahí está. Un believable. Bla 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 bla. Este es un demo. Y. Quiero que veas esto. ¿Ves? Ahí está. Listo. Me voy nuevamente a System. Me voy a la lista de túneles. Me voy aquí. A donde dice configuración. Elijo el otro. Y le doy a guardar. Listo. Ya ha sido modificado con éxito. Le voy a dar clic nuevamente aquí. Le voy a dar clic a ver. Mira. ¿Ves? Ya está aquí. GPT. Bada. Site. Clic. Y ahora estará en mi dominio. Chat. GPT. Bada. Site. Listo. Y así de sencillo es poner un dominio personalizado en System.io. ¿Ves? Aquí. Que con tu plan gratuito puedes usar un dominio. Y a partir de los planes de pago ya puedes usar 2, 3, 4, 5 o varios dominios. Tantos como tú necesites. ¿Y qué quieres que te diga? Es mucho mejor tener un dominio personalizado a tener un dominio genérico. Como los que nos regala System. Es bueno. Es bueno tenerlo. Pero es mejor un personalizado. Imagínate que aquí en este por ejemplo de Hotmart. Que yo voy a vender algo. Y sea Metiromerito System.io. Bla, bla, bla. En lugar de poner yo por ejemplo HotmartPro.com. Hay una diferencia. Y esto no te preocupes que tú lo puedes cambiar. Por ejemplo ahí le voy a poner Hotmart. It Magnet. Es muy largo. Pero bueno. Es simplemente para que veas que se puede. Le doy aquí en el botón verde de guardar túnel. Y ahora se llama así. Lo que pasa es que normalmente hacemos tantos embudos que le dejamos el nombre como sea. Le doy clic aquí. Y vamos hacia abajo. ¿Ves? Y me pone esto. Pero sigue siendo este subdominio. Si yo lo cambiase. Bueno pues sería el dominio que yo hubiera elegido para este embudo. Muy sencillo y muy indoloro. Recuerda. Te vas aquí. A donde está la configuración. Donde está tu foto. Dominios. Aquí le das a agregar dominio. El nombre del dominio. Si tienes dudas. Le das a leer este artículo. En leer este artículo. Ya te ponen todo el paso a paso. ¿Ves? Aquí esto. Y hay una imagen. Que quiero que veas esta. La voy a abrir en una página nueva. ¿Ves? Aquí te dicen. Voy a ampliarla un poco. El CNAME 1. Este es el host. Solamente las 3 W. Este es el target. U objetivo. Estos 3. Y luego el CNAME 2. Este es el host 2. Todo esto. Desde el guioncito bajo. Hasta antes del puntito. Y el CNAME es todo. Incluyendo el puntito. Aquí también incluye el puntito. Bueno. Ahí ya tienes todo el proceso. Lo hemos visto juntos. Has visto que es muy sencillo realmente hacerlo. Tú hazlo con tu proveedor. De dominios. Porque yo no tengo hosting en Namecheap. En Namecheap. Solamente tengo el dominio. Y con eso es suficiente para tener un dominio personalizado aquí. Si ya no lo quieres. Te vas aquí nuevamente. Y le das a eliminar. Y en cuanto le des clic a eliminar. Bueno. Pues ya no va a estar este dominio. Solo va a estar el subdominio. Y el embudo que estaba ahí en el dominio. Pasará al subdominio en forma automática. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo enlazar un dominio personalizado en System.io. Que puedas verle toda la utilidad. Y sobre todo que te suscribas. Y aproveches todas las ventajas que tienes. Con esta herramienta. Todo en uno. Que te da no solamente dominios personalizados. Sino que te da también email marketing. Te da landing page. Te da webinars. Te da un montón de cosas. Dependiendo el plan en el que tú lo tengas. Aquí abajo te dejo el enlace. Para que te suscribas. Y te recomiendo. Es una recomendación mía. Que empieces con el plan de Startups. El plan de Startups. Que te da un montón de cosas más. Sobre todo te da un poquito más de dominios. Te da la posibilidad de tener más cursos. Automatizaciones. Te da bastante más cosas. El limitado. Bueno. Eso sería ideal. Si te dedicas al 100% en esto. Yo tengo el limitado. Desde luego. Y tú puedes empezar con el Startup. Que es muy pero que muy bueno. A un precio. De 27 dólares. Pero ojo ojo. Si tú le pones anual. Fíjate que son 228 dólares. Por año. Por año. Es decir. En lugar de pagar 27 dólares. A ti te saldría a 19 dólares al mes. 19 dólares. Por todo esto. Solo 19 dólares al mes. Lo mismo el webinar. Si tú lo pagas mensual. Son 47 dólares. Pero si lo pagas al año. Te sale muchísimo más barato. Y el limitado anual. Pues ni se diga. De cobrar 97 dólares al mes. A 828 al año. Que sale a menos de 80 dólares. Bueno marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco mucho el tiempo. Que tomaste para ver este vídeo. Te recuerdo nuevamente. Que te dejo los enlaces aquí abajo. Guarda este vídeo. Porque seguramente. Lo vas a consultar más de una vez. Compártelo con tus amigos emprendedores. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.